Hola emprendedor, bienvenido a este tutorial donde detallaremos el proceso que debes realizar para inscribirte a la fase de digitalización del programa del vuelo por la aceleración empresarial. Esta fase es una oportunidad única para fortalecer tu emprendimiento a través de herramientas digitales que potenciarán tu negocio. Para ello, lo primero que debes hacer es ingresar en el enlace en nido.parquesoft.co y este te dirigirá a esta pestaña de inicio que vemos en pantalla. Una vez estemos aquí, seleccionaremos el botón que dice ingresar haciendo un clic sobre él y en esta sección debes ingresar la información correspondiente a las credenciales de inicio que nosotros te hemos proporcionado de manera individual. Es importante que tanto para el usuario como la contraseña verifiques que la información que estás ingresando sea tal cual la que se contempla en el mensaje en el que te hemos compartido esta información. De esta manera, realizaremos un adecuado inicio de sesión. Una vez hayas ingresado esta información, le daremos un clic en el botón de iniciar sesión y de manera automática ingresaremos a nuestra plataforma Nido de Saberes. Una vez estemos aquí, nos dirigiremos a la barra de navegación lateral izquierda y buscaremos la opción llamada Mis procesos y seleccionaremos esta opción dando clic sobre esta opción. Aquí es importante que verifiquemos de manera adecuada el nombre de la etapa en la que estamos ingresando. En este caso es la etapa de digitalización 2024 e ingresaremos dando un clic sobre el botón llamado Proceso. Una vez ingresemos, encontraremos el paso 1 en cual contempla el formulario de autodiagnóstico para la fase de digitalización. Para acceder a este formulario, daremos un clic en el botón llamado Ver Formulario y de manera automática ingresaremos al formulario que debes responder en su totalidad para poder efectuar tu inscripción. Una vez hayas respondido todas y cada una de las preguntas que se contemplan en este formulario, le daremos en el botón finalizar y de esta manera tus respuestas quedarán guardadas automáticamente. Eso ha sido todo por este tutorial. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para ti y cualquier inquietud no dudes en contactar a Parques Soft Nariño.